Hola, hola. Bueno, buenos días compañeras, buenos días compañeros. En primer lugar les queremos dar la bienvenida a esta reunión que hemos convocado de compañeros y compañeras de los equipos directivos, también compañeros y compañeras de los equipos supervisivos, porque, bueno, verdaderamente esta reunión es una reunión que continúa el trabajo que emprendimos en la primera reunión realizada allá por agosto, luego de que ocurrieron los incidentes y la situación de gravedad que fue de público conocimiento en el Jardín 31. Entonces, darles la bienvenida a los compañeros y a las compañeras que dejaron de hacer alguna actividad en la escuela, priorizando y poniendo en valor esta reunión porque nos permite, digamos, de conjunto poder ver en qué avanzamos, ver qué sigue pendiente y cómo nos seguimos organizando para trabajar. Esta reunión tiene un eje fundamental que tiene que ver con cómo abordamos las situaciones de violencia que atraviesan a cada una de las instituciones escolares y que efectivamente este año se han profundizado, se han, digamos, elevado a la idésima potencia y nos han encontrado, digamos, cada una y cada uno haciendo lo que puede como puede en absoluta soledad, como siempre, en las escuelas. En agosto, cuando hicimos la primera reunión, pensamos en poder avanzar en elaborar lo que nos faltaba, que es el famoso protocolo de intervención y de actuación. Bueno, hoy estamos y ya van a ver ustedes en el desarrollo de la reunión, les vamos a presentar un material que hemos trabajado con las compañeras y compañeros que nos acompañan hoy en la mesa, algunas no están presentes porque no pudieron llegar, pero hemos, luego de la reunión realizada en el mes de agosto, nos planteamos como comisión directiva de Atencapital porque nos ocupa y nos preocupa el tema porque tiene que ver con condiciones laborales concretas para nuestros compañeros y compañeras pero también y exclusivamente tiene que ver con las situaciones que atraviesan nuestras infancias y nuestros adolescentes o adultos en algunas escuelas en las instituciones escolares. Por eso el trabajo que emprendimos es un trabajo que lo emprendimos con compañeras como Marcela Lorente, que es una compañera referente digamos en primer lugar del Foro en Defensa de la Ley 2302, lo emprendimos también con la compañera Marcela Cartolano, que también es una compañera referente que hace poco tiempo se ha incorporado al grupo de trabajo del Foro en Defensa de la Ley 2302. Marcela Lorente además tiene la particularidad que es la compañera que ha permanentemente organizado y llevado adelante todo lo que significa la marcha en defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Además, no está acá presente, pero la compañera Marcela Lima también fue parte de este trabajo en la compañera referente del dispositivo 102 al que nosotras y nosotros siempre llamamos cuando necesitamos abordar alguna situación o hacer alguna denuncia de una situación de vulnerabilidad. También trabajó en este material una compañera trabajadora Silvana Pérez, que es una compañera que trabaja en el equipo de trabajo de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente Número 3 de Neuquén. Ella fue parte de la elaboración de este material. Y también Silvia Pavisich, que es una compañera consejera escolar del Distrito 1, presidenta del Consejo Escolar del Distrito, quien también, digamos, emprendió este trabajo. Y por parte de la directiva de Aten Capital, nuestra compañera Yasmín Muñoz, que tomó, digamos, en sus manos la organización, la coordinación de las reuniones, etcétera, etcétera. Para nosotros es muy importante esta elaboración que hemos hecho. La producción la van a tener en un ratito, pero queremos también plantear que estamos a mitad de camino, porque nos falta efectivamente lo que nos falta hoy aún en las escuelas y en cada institución, que es que protocolo concreto que sea incluso el que avalen y les presentemos en el Consejo Provincial de Educación para que tenga número de resolución y estemos todas y todos amparados y trabajando con un mismo protocolo. Queremos decir que en la reunión anterior las compañeras que asistieron, cada una se llevó una carpeta que nosotros habíamos recopilado y, digamos, incorporado elementos y materiales teóricos que sirvieron y de mucho, porque luego las escuelas los pudieron trabajar en sus jornadas. Hubo compañeras supervisoras que hicieron un trabajo a partir de esa carpeta de elaboración de un protocolo, digamos, para actuar. O sea, están trabajando a partir de esa iniciativa en distintos lugares y en distintas, digamos, regiones, tratando de elaborar de conjunto un protocolo. Decir que en este marco de este trabajo tenemos que plantear que la situación de las escuelas y la situación social ha recrudecido. Nosotros sabemos, por, digamos, situaciones que abordamos en las escuelas, que la escuela sigue siendo por excelencia la caja de resonancia donde entran todas las problemáticas sociales, que lo que pasa con la economía, con la política y con las situaciones sociales que tienen que ver con flagelos que tenemos como sociedad, entran de lleno a la escuela. Por lo tanto, aunque nosotros no quisiéramos abordarlos y darles la importancia que tienen, nos van a estallar, digamos, en la cara porque son problemáticas que existen. Dicho esto, tenemos claramente la problemática de la pobreza y la miseria que está y existe en nuestros barrios, que en nuestras escuelas la vemos cotidianamente como va creyendo y como va, digamos, manifestándose en la cantidad de niños y niñas que a cada momento, luego de llevar a la escuela, pierden su taza de leche y su pan. Esto es muy importante porque tiene que ver con un derecho fundamental de estar bien alimentado para poder aprender. O sea, niño o niña que tiene problemas de alimentación es un niño o niña que tiene concretamente dificultades en su aprendizaje. Por lo tanto, es un tema que entra a la escuela, que lo tenemos que abordar y que tenemos que pensar cómo exigimos a quienes tenemos que exigir para que haya una asistencia de estos niños, niñas y adolescentes para que puedan de verdad acceder al derecho a la educación. La otra cuestión es la violencia intrafamiliar, pero también la violencia, digamos, por fuera de la familia de conjunto y eso también llega a la escuela. Las compañeras van a allí indicar en el material que han producido cómo o a dónde tenemos que llegar para denunciar dichas situaciones. Y en esto también queremos ser claros y claras. Muchas veces, porque las compañeras hacen el camino de la denuncia, a veces nos transformamos hasta en cadetes judiciales que llevamos denuncia aquí, denuncia allá y no tenemos la respuesta de los otros organismos que necesitamos, no solo nosotros, sino que necesita particularmente esa infancia para resolver la situación o para encaminar una situación. Creemos que esta reunión, además de discutir el protocolo, tiene que servir para ver cómo hacemos para abordar estas situaciones y pensar entre todos y todas estrategias de obtener rápidamente las soluciones que tenemos. O por lo menos dejar claramente expresado públicamente quiénes deberían ser los que den esas soluciones. Este trabajo también tiene que ver con intentar revalorizar y poner en marcha el rol pedagógico que tienen los equipos directivos. O sea, tenemos que poder dejar de hacer muchas cosas que nos han impuesto para poder cumplir nuestro rol pedagógico y que esto sea un hecho concreto y bueno, que el precio lo vaya a buscar otra persona y no el equipo directivo, porque hay que hacer, digamos, estirar una partida que es absolutamente miserable. También esta reunión nos tiene que servir para evaluar ante esta situación que tenemos, que es una situación política, económica y pedagógica complicada, tenemos que pensar entre todos cómo interpelamos a la propia comunidad, ¿sí? Para abordar de conjunto estas situaciones, pero también en esa interpelación a la comunidad, cómo le exigimos al gobierno. Y en esto, compañeros y compañeras, para allá, para ir cerrando, queremos proponerles a los equipos directivos, supervisivos, a las propias compañeras del Foro de Defensa de la 2302, a los consejeros y consejeras escolares y a la compañera de la línea de 102 y ojalá lo hagamos con las defensoras de los niños, niñas y adolescentes, porque la verdad es que lo deberían hacer, ya lo deberían haber hecho, tomar en sus manos la denuncia al gobierno de la provincia ante la violencia que significa recibir 20 pesos por día por chico para el refrigerio. En una provincia en la que los precios están absolutamente desfasados y disparados, una inflación que no cesa nunca y además, no sólo una inflación que no cesa, por lo tanto, el dinero de la partida, si no se actualiza, cada día pierde su valor de poder adquisitivo, sino que además estamos en la seria dificultad de que mes a mes las escuelas están recibiendo menos dinero. Entonces, tenemos escuelas, yo voy a nombrar una, no sé si está en el equipo directivo, no lo he visto, la escuela 136, una escuela, digamos, de una comunidad muy postergada, allá, digamos, por la zona de confluencia, con comedor, porque tienen comedor, porque tienen situaciones totalmente adversas. Esas compañeras comenzaron sacándoles 40 mil pesos de la partida. O sea, evidentemente, a este gobierno no le interesa ningún derecho de los niños, niñas y adolescentes, porque en el marco en el que he explicado cuál es la situación económica que estamos atravesando, las partidas deberían tener una actualización mensual, porque los precios se disparan día a día. Entonces, debiera haber mensualmente una actualización que permita que lo que se compra sea de calidad, sea, digamos, ellos hablan de los kioscos, hasta hacen resoluciones, de los saludables, kioscos saludables, y nos mandan 20 pesos por día por chico, que compañeros traducidos en lo que uno puede comprar, puede comprar un chupetín. Entonces, verdaderamente desde la Comisión Directiva de Aten Capital queremos proponer a esta reunión no sólo continuar el trabajo para elaborar de conjunto el protocolo, pensar en un trabajo primero con supervisores, equipos directivos y el equipo de trabajo que se ha conformado, sino luego también pensar en reuniones distritales que permitan a cada compañero y compañera de la escuela que haga aportes a ese protocolo, porque se nos pueden escapar cosas a los equipos directivos, a la supervisora y a todas nosotras, y puede haber incorporaciones desde cada una de las escuelas para terminar de cerrar ese trabajo y tener la herramienta que necesitamos. Pero además de eso, les queremos proponer ser demandantes, digamos, de lo que nos falta en la escuela. Denunciar, no sólo públicamente con una conferencia, sino con un amparo concretamente. No podemos recibir 20 pesos por día por chico. No podemos recibirlo. Y en ese amparo claramente plantear la necesidad de que haya una actualización mensual que permita que el poder adquisitivo de las partidas no esté absolutamente cuestionado y cascoteado cada vez que llegan a la escuela, que encima llegan tarde. Tenemos que apurarnos para comprar porque luego tenemos sólo dos días para rendir. O sea, todo, digamos, se hace generando la imposibilidad de que actuemos de conjunto para exigir lo que los niños, niñas y adolescentes se merecen en una provincia que tiene superávit de producción petrolera, pero que todo evidentemente se lo llevan las petroleras o la interna del MPN. Y para las escuelas, para los hospitales y para las necesidades de la población queda muy poco. Así que las dos propuestas que les hacemos desde la mesa, compañeros y compañeras, y ahora sí las dejo con Yasmín y luego con las compañeras del foro en defensa de la 2302.